bienvenidos a un nuevo programa de escuadrón gamer el mundial está ya aquí pero los videojuegos y el cine no se detienen nunca se acaban la cosecha de mujeres igualito pero bueno esta semana les tenemos de vuelta lo que se mostró de tres las mejores cosas que aún tenemos mucho material de obra para seguir mostrando y regresan las cosas de cine porque las pidieron que puedan regresar las cosas de cine y le haremos de muchos tales que han salido recientemente y algunas recomendaciones muchas buenas películas así es que esto es escuadrón gamer y comenzamos durante el 3d se anuncian el formato para nintendo switch y ya había rumores ya les hemos dicho que se iba a salir pues si fue la sorpresa del nintendo direct lo presentaron pero ahora el problema no es que estén switches sino problemas que ahora hay una bronca de cross play entre las distintas compañías si supongamos que tú tienes una cuenta de epic games y tienes una consola de playstation y tienes también tu consola de switch y tú de xbox solamente puedes vincular una o playstation o switch o el xbox una de cada una switch de go playstation no quiere mezclar a sus jugadores con los jugadores que hay dentro de las plataformas ni de switch ni de xbox y ha hablado entre ellos y lo único que no voy a llegar a un acuerdo en este caso son entonces es el gran problema que hay ahorita pero bueno esperamos lo solucione el problema es monetario ya sabemos que es problema de dinero pero no ya estaremos hablando más al respecto de esto por lo menos ya pueden jugarse la versión de switch que es de forma y que la verdad vale mucho la pena es una de las más descargadas dentro de la plataforma si te gusta fortnite es tu oportunidad de jugarlo totalmente gratis este trailer nos sorprendió a todos durante el e3 jump first en donde es un crossover de todos nuestros personajes emblemáticos de parte de banda y namco de anime de anime o sea tenemos a dragon ball tenemos a goku a youtube a quien más sale o el de one piece de one piece a luffy se me salió el nombre de luffy y son los que hemos visto hasta ahorita fue una sorpresa en la conferencia de microsoft de hecho que pusieron ese tráiler no esperábamos otro juego de peleas de este tipo porque ya tenemos dragon ball fighters pero bueno este no es exactamente igual este juego regresa al estilo de gameplay de los tenkaichi de los wudokai en tipo arena en 3d para todos los que no son muy hábiles para los juegos ese es su título por ahí teníamos también un personaje al final del tráiler que nos causaba sensación de quererlo jugar y era este personaje de death no este shinigami este es esta ryuk ryuk y también veíamos a kira junto con él pero se ha dicho que no va a ser jugable puede ser que no sean jugables porque el director del juego dijo que son demasiado poderosos según él no sé por qué para qué los pones de teaser al final si no nos vas a poner en el juego porque todo el mundo y bueno vamos a poder jugar con ellos que nunca se habían agregado a un juego de peleas por eso es interesante que estuvieran pues vamos a ver cómo resulta dijeron que no que el rostro de personajes va a ser limitado en este aspecto porque imagínate que ir a meter a todos los personajes de cada franquicia sería de locos pues me imagino que van a poner solamente específicos personajes muy importantes para que funcionen con el resto del rostro el hype se elevó al 100% en cuanto presentaron el tráiler y esperemos que nos muestren más adelante algún tipo de gameplay para estar completamente mostraron muy poquito pero todavía le falta más esto apenas es el comienzo de lo que puede ser un gran juego para todos los fanáticos del anime y para los que querían un juego del tipo de los tenkaichi budokais aquí está dragon ball ya se hizo 2d y ahora se seguirán pues en 3d así es que vamos a ver el avance de este juego y regresamos jump force unite to fight Soul Calibur 6 se anunció de vuelta en el E3 Sí, nos presentaron más cosas No personajes nuevos Como esperábamos que se iba a presentar No, de hecho no hubo gran sorpresa Salvo este trailer de historia Que de paso spoileó a otros personajes que no se habían anunciado O sea, ¿cómo presentas un trailer de historia? Si todavía no presentas a todos los personajes Pero es que son personajes que ya sabían rumorado que existirían Asumías que iban a estar en el caso de Astaroth En el caso de Cervantes Asumías que iban a estar Pero en el trailer de historia Pues ya te spoileas su existencia Y bueno Está interesante que este título va a tener una historia compleja Copiando el estilo de los conceptos de historia De los recientes títulos de peleas Ya ves que Street Fighter puso historia Mortal Kombat 3 en historia Tekken puso historia Tekken puso historia Entonces va a ser muy parecido yo al estilo de Tekken Sí, yo creo que va a ser al estilo de Tekken Que no fue mala la historia Era muy corta Bueno, no corta Era larguísima Era muy lenta al momento de que la estabas jugando Y mucha gente se quejó al respecto Esperemos que logren salvar esta parte Pero que sí nos muestren una historia Porque para los usuarios Que no somos fighters Ese es el único agregado Que le puede interesar a este tipo de público Que es un poco más casual Fuera del juego de peleas Que no lo van a jugar competitivamente Pues es la única cosa que les parece atractiva Entonces me imagino que es por lo que muchos lo pueden esperar Como en tu caso Sí, sí, sí Como en mi caso yo sí lo jugaría En caso de que tuviera una historia Así como parecida al Tekken Porque tiene mucho tiempo Si te tardas un buen en desarrollar toda la historia No es muy importante Y es muy fácil El modo de juego Me imagino que va a ser aquí igual Me imagino que va a ser igual También si nos van a mostrar Algunos personajes exclusivos De las diferentes consolas A lo mejor en el PlayStation Experience Porque se despedaron No presentaron a créditos Y ahí va a estar créditos Seguro Bueno, vamos a ver este avance De Soul Calibur Y regresamos con más Para los que seamos un niño de corazón Tenemos a Lego Increíbles 2 Bueno, Lego Los Increíbles nada más ¿Por qué? Porque trae ambas historias de la película En el mismo juego de Lego Que ya salen Los Increíbles 2 Que ya están en el cine Que vale mucho la pena La verdad no está mal La película es bastante buena A lo mejor la historia no es la más fresca del mundo Pero sí vale la pena realmente Tienes todo lo que te gusta de Los Increíbles Como dice Carlos Tanto de la película primera Como de esta segunda parte No quisieron mostrar mucho en el tráiler Para no spoilearte lo que pasaría en la película Pero el juego ya nos lo enviaron Ya estamos empezando a jugarlo Es cooperativo Y es muy interesante también Está bastante cool Muy bonito Porque lo puedes jugar con un amigo Y alguien juega por Mr. Increíble Y Frozono Y puedes jugar en cooperativo con ellos dos Haciendo los distintos segmentos Muy al estilo de Lego No esperen algo diferente O un juego variante No, es un juego de Lego Ya sabemos que esperen un juego de Lego Es un juego que puede ser disfrutado por niñitos Y por gandulones como nosotros Es para todo el mundo Y lo mucho mejor es el doblaje Que el doblaje es latino Le tocó a Sebastián Yapura Hacer la voz del señor increíble En esta versión Porque el señor Brozo No quiso hacer el doblaje para el juego Entonces dijo Bueno, pues yo me lo aviento Le va perfecto a la voz también Entonces me parece muy bien Que el juego tiene un doblaje Entonces no hay una queja al respecto Para disfrutar del título Porque muchos dicen Ah, es que no tienen Están más en inglés Y que es un juego de niños Pues ya se lo tomaron muy en serio Entonces ya todos los juegos Son con doblaje Por lo menos también los de Lego Entonces vale mucho la pena También por este aspecto jugar Lo interesante de este juego Son todos los diálogos que tenemos Porque te la vas a pasar divertidísimo Al momento que lo estás jugando Porque cambian todo lo que conocemos Dentro de una historia De estas películas Por un diálogo Más enfocado a pequeñines Más divertido Y con bromas muy infantiles Y puras y blancas Así es que Si tú eres uno de los fanáticos de Lego Este es uno de los juegos Que no te puedes perder Para jugar con tu hijo Y ya está disponible En todas las consolas Así que no hay que dejar alguna En donde lo quieres comprar Ya está disponible Lego Increíbles You have powers That was so cool Vamos a nuestro primer bloque De comerciales Señores Recuerden estar muy al pendiente De todas nuestras redes sociales Porque tenemos promociones Durante todo el tiempo Siempre hay algo que ver En el Facebook De Escuadrón Gamer También en el YouTube Si quieres ver reseñas Noticias Avances Análisis Chequen el YouTube De Escuadrón Gamer El capítulo más oscuro De South Park Que está también ahí Dentro de YouTube Así es que Métanse Suscríbanse Denle like Y activen la campanita Para que se enteren Cada que sale un video Vamos a unos comerciales Y bueno ¡Regresamos! One of the things I love most About filmmaking and storytelling Is sharing our experiences Sharing our stories With other people Action It's a way of connecting With people Travis started a business That was very successful Like as a cutting edge Stop motion animation company Obviously with Travis Background in animation He has an incredible sense Of being able to see A drawing on the page Brought to life At Laika We try to find An artful balance Of darkness and light And intensity And warmth And humor and heart The idea of being able To bring that kind of Philosophy to Bumblebee Was really exciting What's your name? I was a child of the 80s I grew up loving Those classic Spielbergian Coming of age tales And that was something That I wanted to bring To Bumblebee We get to go back In time with Bumblebee And see where he came from And see him in his Original form Travis is taking the story Back to the beginning Set in the time period Where I first fell in love With Transformers To take this big Expansive franchise And to focus in On a corner of that canvas We really get to understand Who Bumblebee is And why people love him This is why you're here B This is a trailer De cómo entender A tu dragón 3 Salió de hecho Hace unas semanas Pero debido al E3 Y a todo lo que sucedió De tantos anuncios de juegos Pues le hicimos Un poquito a un lado Pero bueno Ahora sí Ya le tocó su turn De comentar Esta de hecho polémica En su momento Anuncio de la trama De esta tercera entrega Digo La problemática Fue más que nada Porque tenemos Un personaje femenino Furia nocturna O que parecía ser Un furia nocturna Pero en realidad Es un furia luminosa Furia blanca No es cierto Furia diurna Como le llaman en España Furia luminosa O de energía No sé cómo lo pusieron En el trailer Es igual Es igual que Que chimuelo Así es que le llamaremos La chimuela La chimuela blanca Y la verdad A mí me parece genial La animación mejoró mucho Me gusta que la historia Va a estar contada En dos tiempos Y alejémonos De toda esa polémica Y de quejas Que había sobre Sobre la sexualidad Del personaje Eso no nos importa Déjenlo No nos importa Que la animación Este muy padre Y están cumpliendo Con expectativa Se retasó dos años El proyecto Pero se nota Ese tiempo de trabajo En la animación En la historia Que no nos tratan De contar de vuelta La misma historia Esta vez nos tratan De contar Un final Un antecedente final Y desarrollarlo Lo cual le parece genial Digo, parece ser Que va a ser La última película Según este director Según el director Va a ser la última película Pero chimuelo Da para más O sea, este tipo De películas Da para muchísimo más Y más no chimuelitos Tenemos los Y van a tener chimuelitos Que las vamos a ver En miniserie por Netflix Y chimuelitos Y va a ser como Shrek Y ya valió Pongan atención al tráiler Porque durante el tráiler Se ve al parecer Otro Furia Nocturna A mí se me hace Que va a haber varios furios Va a haber otro furios Furios distintos O sea, porque el otro Era Furia Nocturna El otro es Furia Energética El otro es Furia de hielo Y Furia de agua Entonces cada uno Va a ver diferentes Y así venimos más bonitos Digo, no todas son Furia Como dice Carlos Pero sí, cada uno Tiene sus características Particulares Entre cada uno Para tener diferentes poderes Pero el villano Parece ser igual que Hippo Que construye diferentes cosas Ya veremos Vean este tráiler Somos tú y yo, amigo Siempre El tráiler de La Monja Ya salió por fin Y ya podemos verlo Tétrica Bueno Lo que dicen Que va a ser la película Más tétrica Ay, suma Eso es lo que dicen No creo, la verdad Está este ¿Cómo se llama? La Mea Michir La Mea Michir Todos los Michir Todos los Michir Si lo hubieran vestido él Como monja Nos daría más miedo Digo, quizás aparezca El hermano vestido de monja Más miedo El Michir Imagínate, vestido de monja No Tendremos pesadillas No se nos ocurrió esa idea Me lo pusieron del padrecito Es el estelar de esta película Curiosamente Qué bueno que le dieron Un estelar en Hollywood De este tipo Está simplemente genial Oye, ¿por qué siempre Tiene que ver un latino Como sacerdote? Siempre, ¿verdad? También en la del exorcista En la serie del exorcista Es como el cliché De los latinoamericanos Que nos ponen siempre Como muy religiosos ¿Por qué? Los productores dicen Pongan este güey Que es mexicano Y él hace de padrecito Pero bueno La película promete mucho Dice Blumhouse Que va a ser la más La más terrorífica En cada película Nada dicen lo mismo Ya sabemos Qué es pegar del conjuro Jumpscares Son puros jumpscares A todo tiempo La mona sí está fea La verdad Porque si la ves Inicia el taller Y vas a la mendinga Mona así de frente Y dices Ay bueno Pues si te asustan Este es el jumpscare máximo De la monja Y lo van a aprovechar Muchísimo Entonces ya sabes Qué esperar Al ir a ver esta película Cuando salga Sale por allí De septiembre a octubre No estamos ya tan lejos De relativamente cerca Pero sí me llama la atención Que no habían mostrado nada Hasta hace poco Este tráiler Y ya está muy cerca De hecho esto es Antes del conjuro 1 Antes de Annabelle Antes de cualquier otra Película de la saga Esto existió Y vas a ver Que va a presentar A otro personaje Para hacer después Otro spin-off Que por ahí puede ser En el Scar Crow El espantapájaro Que estaba ahí El cangrejo asesino Será No Caray de babosa Que se los recuerdo Vamos a ver con qué nos salen El espantapájaro Queremos ver al espantapájaro Ya está muy quemado Un espantapájaro No Queremos ver al espantapájaro Ya tenemos monas Monjas Ahora que falta No sabemos Espantapájaro Vean este tráiler Regresamos Por fin representado En el primer tráiler De Halloween Halloween 2018 Si no le pusieron otro nombre Le hubieran puesto Otro título Pero es que querían hacer reinicio Por eso quizás Le pusieron este nombre Cabe aclarar Porque muchos no saben En qué tiempo Se sitúa esta nueva película De Halloween Se toma en cuenta Solamente la primera película Y el resto de entregas Ya Olvídense que existieron Se fue a la basura Solamente es la primera Y ya puedes ver Esta película Pues para si quieren Cuando la quieran ver en el cine Vean nomás la primera película Venga Vemos ahora una hermana De Michael Myers Más enojada Que resulta que no es su hermana Ahora no va a ser su hermana Más adoptada Y resulta que ya no Que no Que no son familiares Y que se la quiso fregar Pues porque le dios la gana Yo creo No sé A ver, a ver, a ver La historia está muy rara No puede ser esto Porque si la estás explicando Desde la primera película No, no es cierto Si lo puedes hacer Si lo puedes hacer Si lo puedes hacer Puedes justificar muy bien No queda claro No, porque ella nunca salió en la primera Exacto Entonces Esa es la parte de la historia Que todo el mundo está discutiendo Que te deja como huecos En la trama Que dice ¿Por qué? Quieren confundirnos Señores Pero bueno En el trailer La máscara se ve bastante bien Sí, está bien padre Se ve muy padre Me gustó el diseño Bastante genial Buscado en el mismo Guay altísimo para el papel Perfecto Regresa la señorita Señora Ya Ahorita Jamie Lee Curtis Que no me gustó el look Que le pusieron Me lo hubieran puesto Más como Sarah Connor Pero es que este Este Jamie Lee Curtis Es como Sarah Connor Es badass Pero se ve como que Vaya en silla de ruedas No No me gusta Yo voy a acabar por fin Con Michael Mayer Sí Porque estoy hasta el A mí se me hace que el mono Al final va a correr Como el Scully Moon Cuando bajaba la escalera Y la otra la va a presionar Con el escorpeto Así va a ser Es lo que me está dando la película Me preocupó que la reglavaron Dos, tres veces Entonces vamos a ver El resultado final De esta película Tenemos expectativas altas Entonces ya veremos Los que somos fans de Halloween Y que si hemos viendo Estas películas Pues en cada día de Halloween El mismo actor Que representó a Michael Mayer En la primera película Es el mismo actor Que está representando Sí Y John Carpeter Está de vuelta Y el tema de la música Todo está de lujo Entonces yo creo Que si va a ser buena Vamos a ver Que es lo que pasa A ver Segundo bloque de comerciales Señores No se les olvide Nuevamente Debo hacer mucha insistencia En esto Estar en las redes sociales Para que se enteren De todas las noticias Promociones Y todo lo que tenemos ahí Siempre se publican noticias Se publican también Los tiders en el Facebook Al completo Si no lo pudiste ver aquí Pues lo checas también En el Facebook Y bueno El YouTube Que nunca hace falta Para que cheques Todos los contenidos Y los cosas que se van subiendo Casi todos los días Sí Vamos a este bloque de comerciales Y regresamos con más Según una supuesta encuesta Que se hizo A todos los que asistieron Al E3 Al parecer Microsoft Fue el que ganó Este E3 En cuanto a la mejor conferencia No sé ¿Qué ustedes opinen? Digo Yo estoy totalmente de acuerdo Porque fueron los que trajeron Más sorpresas Quizás No solamente sus juegos Sino juegos de otras plataformas Pero que se están metiendo Dentro del Xbox Cabe aclarar que la conferencia Fue la más sólida Porque la de Sony No sé qué diablo Estaban pensando Vamos para acá Vamos a mover del hogar Y después para allá Y todos así esperando ¿Con por qué? La ola Es una conferencia Que estamos viendo Millones de personas en vivo ¿Por qué los tienes que mover? Terriblemente idea Pésima idea muchachos Entiendo que quieren poner Conectividad con su gente Pero no manches ¿No? Pero bueno Microsoft hizo bastante bien Nos presentó Que compró un montón de estudios Nos presentó un nuevo Halo Nos presentó montones De Gears of War nuevos Aunque nos quejemos Nos presentó Battletoads Tuvo el anuncio De Devil May Cry Tuvo lo mejor Entonces quiere decir que sí En cuanto a conferencia Al menos sí ganó En este aspecto este año Que bueno Porque anteriormente El IVA de la fregada Y esta vez sí brilló Este año muchas felicidades A Microsoft Por habernos presentado Todo esto durante M3 Anthem fue uno de los trailers Que se presentaron Dentro de la conferencia De Microsoft Y llamó un poco la atención Digo un poco Porque la gente se quedó Como así De que Ay qué demonios es esto En la conferencia de EA Fue lo más sobresaliente Sí El anuncio importante Ahí Pero Dios Este ¿Qué decir? Es extraño Es raro Porque muchos tenemos Una expectativa De que el juego Iba a ser algo distinto Más enfocado A lo que se había hecho antes Por ejemplo Con Titanfall Ese tipo de títulos Shooters En primera persona Pero resulta que no Resulta que es un juego Como en tercera persona Que tiene elementos De primera Pero que es de mundo abierto Y todos los personajes Decía Beto Y tienes razón Son personajes femeninos Todos Pongan atención al trailer Y se van a dar cuenta Que los tres personajes Que se ven más en pantalla Son femeninos Esto es un juego Políticamente correcto Por parte de De esta compañía Están haciendo Están teniendo Esta tendencia Todas las compañías Asumiendo que es como Apoyar a este Al género A este tipo También ya vimos Con Battlefield Que hicieron lo mismo Que también ya tenían Un personaje femenino Pero lo mismo No me parece mal La verdad no El problema no es eso El problema es que La historia Y el concepto Es como de chile mola Y pozole No sabemos en qué va a resultar La historia no es muy compleja No te explican Cómo funciona Ah eso sí Desde un momento Ya te anunciaron Que va a tener un DLC O sea Todavía no sabemos De qué trata el juego Y ya me estás diciendo Que va a tener un DLC Pero ¿Cómo? Es como si en una licuadora Hubieran metido un Halo Un T-Tal-Fao Algún Battle Boy Un Grand Theft Auto Todo esto lo hubieran revuelto Y sale Asum Vamos a ver qué tal resulta Pero sí me preocupa un poco Que no presentaran Nada de la historia No Ni te asumieran a los personajes Ni te contaran Las especificaciones De este mundo abierto O el motivo De la existencia del mismo O sea Presentaron así como que Bueno esto es lo que tengo No sé como Cuando un día antes Te tienes que dar Casi Presenta esto ¿No? Vamos a ver Vean este avance Y regresamos Durante la conferencia de Bethesda Nos presentaron este trailer Que ya habíamos visto hace unos días De Fallout 76 Sí Este nuevo título de la saga El cual es el origen De toda la saga Y esto es genial Porque a todo mundo nos gusta este juego Y sobre todo la historia A los que nos gusta la ambientación Vintage Viejita Stimponquesca Pero con algo de realidad No sé O sea Este juego es uno de los que De Bethesda Debes de tener Porque es el imperdible Para los que son fanáticos De esta compañía Se ve genial Gráficamente La historia Lo único malo que me quejo Es que Durante la conferencia Presentaron el mismo trailer En la conferencia de Microsoft El mismo trailer O sea En todas las conferencias El mismo trailer Ya era de West Virginia O sea ya no sabías la canción Pero tuvieron Metieron tantito gameplay En la conferencia de Bethesda Esa fue la diferencia Que me pusiste un poquito más De la jugabilidad Dentro de este juego Y el juego se ve genial O sea no nos podemos quejar En ese aspecto Se ve simplemente genial Es el fallout Que todo mundo esperaba Que se rumoraba Desde hace años Y por fin ya va a llegar Se trabajó mucho tiempo Porque es un mundo abierto Y es el origen de todo Señores Y puedes trabajar ahora en equipos Y puedes hacer Decían que a lo mejor Tenía elementos de Battle Royale Puede que los tenga Pero es un modo De trabajar en equipo En un mundo abierto Para mí eso es un Battle Royale ¿No? Entonces vamos a ver En qué resulta Se ve bastante bien Pues por lo menos Es lo que no nos podemos quejar En cuanto desarrollo Del juego Y como continuación De la franquicia Pues no nos podemos quejar Es simplemente perfecto Solo nos queda esperar Un poco más de Bethesda Para que nos muestren ahora Sí un poco más de gameplay Y lo que vamos a desarrollar Pues vienen más expos Por eso reservaron cosas Porque dijeron Bueno vas a pasarles Poquito a poquito Falta el PAX O sea faltan muchos Vamos a presentar poquito a poquito Para no quemar todo Y pero bueno Por lo menos nos presentaron Y a todos los fans Ya lo perdieron Vendieron el brazalete Ya se acabó Sí, ya se acabó Betsy fans Este juego Lo tienen que apartar Vamos a ver este avance Not just walls Not just buildings But hearts And minds And ultimately America itself In Volt 76 Our future Begins El papá de los pollitos Doom Eternal También se presentó En la conferencia De Bethesda Y luce espectacular Bueno Luce igual que la anterior Pero De hecho Bueno lo que está haciendo Bethesda ahora Es como que ya tengo El motor gráfico Ya tengo todo hecho Pues hay que volvérselo a vender Eso lo hacen todas las compañías No nada más que lo haga Bethesda Todo el mundo lo hace Pero bueno me parece genial Que por fin Doom Va a llegar ahora a la tierra Vemos edificios de la tierra No es en el espacio No es una nave No es un planeta raro Por fin vamos a ver peleando Y defendiendo la tierra A nuestro soldado Commander Marine Fregón Y también de hecho Coordina con que están haciendo Una nueva película de Doom Pero protagonizada por una mujer A ver que pasa Recuérdenlo Políticamente correcto Estamos en la guerra Doom siempre ha sido un marín No O sea por qué Ahora no Ahora vamos a tener a una marina Bueno por lo menos Lo cual se ve de lujo No mostraran mucho A lo mejor están muy preliminar El desarrollo todavía Yo creo que sí Me imagino Pero bueno ya cual Eso fue suficiente Para ponernos a todos Con el hype hasta las nubes Porque se ve bastante genial Que por fin la franquicia Se vaya a basar en la tierra Cosa que nunca había pasado Y todo el mundo Estábamos de wow Por fin voy a destruir Imagínate un escenario Nueva York Un destruido Ya va a ser destruido O sea Va a estar genial O sea va a estar muy genial Entonces tiene muchas posibilidades De que sea un juegazo Esperemos Bethesda nos cumpla Y bueno Me imagino que con el tiempo Estaremos viendo mucho más Gameplay y desarrollo del mismo Yo como gran fanático de Bethesda Sé que este va a ser Un gran juego de la franquicia Y lo voy a estar esperando Al 100% Doom Eterni Vean este avance Y regresamos Nos vemos la próxima semana señores El programa ya se terminó Todavía sigue más fútbol Durante toda la semana Pero Pero pueden chocar nuestro programa En repeticiones Que se repite todas las semanas Si quieren saber cuándo estrena Es los domingos A las 12.30 Por Megacanal Porque muchos nos preguntan No nos saben el horario fijo Es el horario fijo de estreno Y ya después se repite en la semana Muchas gracias por siempre visitar Nuestras redes sociales Por visitar nuestro YouTube En el caso YouTube Criticsite Para que chequen reseñas Y cosas que salieron mal Y Escuadrón Gamer También en YouTube Ahí puedes checar todo O Tío Beto Nos vemos la próxima semana señores ¡Cuídense! Pórtense mal No tomen tanto Disfruten el fútbol Adiós Esos son los machos Adiós No se tiran las banderas No hagan nada Sí, adiós No quemen banderas No se tiran las 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 banderas Gracias.